Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar de Todoist. Todoist es una aplicación que nos permite crear y marcar como completadas tareas. Ya sé que es algo muy genérico y que así visto puede parecer igual que todo lo demás y realmente la gracia de Todoist es que es bastante sencilla tanto en su uso como en su apariencia y eso lo hace potente. Volvemos un poquito para atrás y te cuento. Yo siempre estoy a la busca de aplicaciones que me hagan la vida más sencilla. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo me he dado cuenta que no soy una persona tan organizada como yo creía, me cuesta centrarme en una sola tarea y tiendo a distraerme y a buscar varias otras cosas que hacer pero he probado muchísimas aplicaciones que me recomendaban, que me decían con esto seguro, con esto seguro, con esto seguro, ya verás, ya verás, ya verás, te vas a enfocar, bueno, vas a conseguir muchísimo más. Y lo que me ha pasado es que como me gusta la parte técnica pierdo muchísimo tiempo aprendiendo a utilizar la aplicación y luego realmente no recupero ese tiempo invertido en los frutos que da el uso de la aplicación. No sé si me explico. Vamos, que pierdo mucho el tiempo estudiando cómo hacerlo y luego a la hora de ponerme a hacerlo no me sirve para nada. Esto me ha llevado, como te digo, a probar varias y a descartar varias. Todoist es una de las que he estudiado y que de momento siguen conmigo. Y ahora verás por qué, porque realmente es tan sencilla de usar que es imposible perder mucho tiempo aprendiendo cómo hacerlo. Pero vamos a empezar como siempre por el principio, te voy enseñando en qué consiste y, bueno, al final me puedes dar tu opinión. Vamos a entrar a través de Internet, entro en Google Chrome y voy a buscar directamente Todoist, bueno, hasta aquí es todoist.com, voy a dejar el enlace debajo, voy a hacer un poquito más grande la ventana del navegador para verlo bien. Y lo primero que quiero que veas de Todoist es que es multiplataforma y esto ya de por sí me gusta. Es decir, la información que pongas en el programa, por ejemplo, en el navegador, se va a propagar a través de la nube a todos los dispositivos que tengas, me da igual que sea. Android, que sea iOS, es decir, iPad, iPhone, incluso para el Apple Watch, me da igual que sea un Mac, porque también tiene programa para Mac, me da igual que sea a través del navegador, porque tiene además añadidos extensiones para Chrome y para Firefox y para Safari también, o a través de e-mail, porque también tiene extensiones para Gmail, para Gmail y para Outlook, creo que es, que te ayudan a ordenar tus e-mails. Ahora lo vamos a ver. Pero por lo que vamos a empezar es por qué es Todoist. ¿Qué es? Lo que te dicen es, accede a tareas en cualquier lado, trabaja en equipo en tareas compartidas y diseño libre de distracciones, que esto es lo que yo quería destacar desde un principio, que el diseño es tan simple que te evita poder distraer, que en mi caso eso es un plus. Accede a tareas en cualquier lado, ¿por qué? Porque es multiplataforma, como te contaba, puedes instalarlo en varios dispositivos, con lo cual accedes a cualquier sitio. Trabaja en equipo en tareas compartidas, porque ahora vamos a ver que es muy sencillo decir, quiero que fulanito colabore conmigo en esta tarea en concreto. El diseño libre de distracciones del que hablábamos y luego te habla aquí de características importantes. Por ejemplo, subtareas, subproyectos, trabajo en equipo, notificaciones, las fechas intuitivas, fechas periódicas, sincronización de la información en tiempo real, prioridades, visualiza tu productividad y debajo ves que pone aquí premium, premium, premium. Porque estas tres características del final son premium. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que pagar, pero ¿qué quiere decir también? Que para todas las demás no hay que pagar. Es decir, que es gratis. Gratis para siempre, sin ninguna letra pequeña, le han quitado algunas de las utilidades que ellos consideran premium, pero excepto por estas tres cosas que están aquí, todas las demás son gratuitas. También te voy a enseñar las diferencias entre la parte premium y la gratuita. Pero aquí te cuenta de más experiencias de gente. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es darle aquí, donde pone comienza ahora, es gratis. Y regístrate en segundos, puedes registrarte con una cuenta de Google o dejando tu nombre, voy a poner Pepa. Voy a poner un email, pepacobos.es y voy a poner una contraseña. Una vez que ponga la contraseña, voy a darle a crear mi cuenta y vamos a acceder directamente a la cuenta. Hola Pepa, ¿preparado para terminar más cosas cada día? Configuremos tu Todoist y listos para empezar. Esta parte de aquí, si te lo saltas, tampoco pasa nada. Es simplemente una configuración inicial muy, muy, muy básica. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a darle a vamos. Y lo primero que me pregunta es de qué color quiero que sea. Puede ser rojo, que es el general, el que viene por defecto, de color mandarina, negro o neutro. Vamos a ponerle mandarina y vamos a darle a continuar. ¿Qué es lo que quieres terminar hoy? Igual, esto simplemente es para que veas, para tener, cuando se inicie Todoist, tener algo puesto ya para enseñarte cómo funciona. Pero puedes dejarlo en blanco y no pasaría nada. Pero vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres terminar hoy? Grabación, capítulo, Mac para todos. Le voy a dar a continuar. ¿Qué es lo que quieres hacer todos los días? Pues voy a poner ejercicio y vamos a darle a continuar. ¿Estás listo, Pepa? Puedo marcar esta casilla para suscribirme al blog, que te van a mandar consejos de productividad útiles y puedes hacerlo o no, ¿eh? Y luego le damos a finalizar. Una vez que le hemos dado a finalizar, se abre la ventana de la aplicación. Y esto es Todoist, no hay más. Lo que ves es lo que es. No hay cosas ocultas, luego vamos a ver que es más potente de lo que parece. Pero esto es lo que decíamos, la grandeza de cero distracciones. No hay nada, esto es lo que hay. Entonces, lo primero que quiero que veas es cómo funciona la interfaz. Vamos a verla por encima y luego vamos a ver el programa de Mac. Si tenéis interés, lo que podemos hacer si queréis también es ver el programa, la aplicación, en un dispositivo iOS. Pero en principio nos interesa sobre todo la aplicación tanto de Mac como de navegador. O sea, es decir, a través directamente de cualquier ordenador conectado a Internet. Arriba tenemos este icono, este logo de Todoist, que si pincho sobre él, vuelvo a esta pantalla. ¿Vale? Esto me hace volver a la pantalla principal. Tengo esta lupa, que es para buscar, obviamente. Tengo más, que es para añadir una tarea. También puedo darle a la letra Q y se añade la tarea. Tengo una campanita. La campanita me avisa si tengo alguna notificación. Tengo aquí las estadísticas. Ahora las vamos a ver. Qué es tu productividad, lo que has completado en los últimos siete días y un poco las tareas que vas completando cada día. Tenemos esta rueda de entrada que es para los ajustes principales y luego bandeja de entrada, hoy, próximos siete días, proyectos, etiquetas y filtro. Y aquí están las tareas agrupadas por días. Bien, esto es lo más básico, la interfaz más básica de Todoist. ¿Cosas que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver los ajustes posibles. Nos vamos a ir a la rueda de entrada y vamos a darle a Ajustes Todoist. Y en Ajustes Todoist tenemos General, Cuenta, Notificaciones y Autorizaciones. En general, Status de Premium, eres un usuario gratuito, es decir, ahora mismo no estoy pagando, con lo cual tengo acceso a las características gratuitas. Le puedo dar a Actualizar a Premium, si le doy a Actualizar a Premium, te dicen que el año cuesta 28,99. Vale, si fuera el caso, le daríamos ahí y Actualizas a Premium. Idioma Español, lo puedo cambiar. La página Inicio, es decir, al abrir Todoist, quiero que me muestre hoy o quiero que me lo muestre en blanco o quiero que me muestre los próximos siete días, quiero que me muestre lo que está ya vencido hoy y mañana o quiero que me muestre un proyecto determinado. Si estás trabajando un proyecto, igual lo que quieres es que te enseñe no lo que tienes que hacer hoy, sino todo lo que te queda por hacer en ese proyecto. El formato de la fecha es día, guión, mes, guión, año. Puedes cambiarlo por mes, guión, día, guión, año. El formato de hora está en 24 horas, que sí que me gusta a mí, Zona Horaria Madrid. Inicio de la semana el lunes, la próxima semana el lunes, porque esto es para cuando pospones una tarea, directamente te dice ¿para cuándo? ¿Para la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene empieza también el lunes. Aquí te habla de un feed para el calendario. Esto es para que todas las tareas que crees en Todoist aparezcan en tu calendario, pero esta es una opción premium, con lo cual no está disponible para los usuarios gratuitos. La fecha inteligente, ahora vamos a ver exactamente qué es y vamos a marcar que sí quiero autoaceptar invitaciones de colaboradores conocidos. En cuenta, tengo el nombre, tengo mi email, tengo la contraseña, puedo añadir una foto de perfil, subir la foto y se pondrá la foto de perfil, resumen diario por email, sí, envíame una agenda diaria o no, gracias, puedes cada día decirle oye, mándame todas las tareas que tenga por hacer y todo lo que, bueno, pues mi agenda diaria, newsletter, avísame las actualizaciones o no, gracias, consejos y trucos, sí, ayúdame o no, gracias, y el certificado API, que es este número que está aquí y que lo necesitarás para sincronizarlo con algunas otras aplicaciones. También puedes eliminar tu cuenta Todoist. Están las notificaciones que puedo elegir aquí si quiero, cada vez que alguien comente algo que me lo envíe por mail o que me avise a través de SMS, las tareas asignadas, completadas, el colaborador se unió al proyecto, el colaborador rechazó la invitación o puedo marcar que no quiero que me notifiquen en la web. Y por último están las autorizaciones. No vamos a cambiar nada, si acaso a lo mejor en general puedes cambiar el color que te apetezca, si la de Girasol me dice que es Premium, ves que sale una estrellita y no puedo cambiarlo, pero excepto eso pues podría elegir si quiero neutro, que esté todo en blanco con todavía más, más simple, rojo, negro o mandarina que era el que teníamos y es el que voy a dejar de momento. Lo primero, ¿qué queremos conseguir con Todoist? Lo que queremos conseguir es escribir o tener a mano, a la vista, nuestros proyectos, dividir todo lo que tenemos que hacer en proyectos y dentro de esos proyectos incluir tareas. Dentro de cada proyecto puede haber subproyectos y dentro de cada tarea puede haber subtareas. Ahora lo vamos a ver, pero imagínate, yo tengo aquí trabajo, a mí no me gusta, esto es demasiado, para mi gusto, demasiado general estos proyectos que tienen que ver aquí, pero imagínate que yo quisiera añadir un proyecto que fuera vamos a ver, lanzamiento curso online, imagínate, ¿vale? Una vez que tengo este proyecto yo puedo hacer varias cosas, por ejemplo, si le doy al circulito gris puedo elegir de qué color es este proyecto, vamos a darle que es azul, bueno, azul es demasiado, ahí, rojo, y simplemente hago clic en añadir proyecto y ya tengo mi lanzamiento curso online, ves que en el momento que tengo el proyecto y lo selecciono aquí, me aparece a la derecha como si dijéramos la hoja vacía en la que puede empezar a añadir tareas, si yo pincho en personal me aparece personal, si pincho compras me aparece compras, si pincho trabajo me aparece trabajo, recados, recados, películas que ver, películas que ver, lanzamiento curso online, bien, esto sería el proyecto y dentro del proyecto tenemos nuestras tareas, además, tienes aquí arriba bandeja de entrada hoy y próximos 7 días, en la bandeja de entrada están las tareas que hayas creado rápidamente y que no hayas incluido dentro de ningún proyecto, estas simplemente están aquí y tú puedes, eso sí, arrastrarla y colocarla dentro de un proyecto y ya está, si no, se quedan aquí, en inbox, en la bandeja de entrada, puedo ver las tareas que tengo programadas para hoy y puedo ver las tareas que tengo programadas para los próximos 7 días, lo que te contaba es que dentro del lanzamiento curso online yo puedo incluir subproyectos, ¿por qué? porque a lo mejor dentro del lanzamiento de curso online no es un proyecto tan grande sino que me merece la pena dividirlo en pequeños proyectos, por ejemplo, dentro del lanzamiento de curso online estaría la creación de la página web, la grabación de los vídeos y la escritura de los textos, imagínate, entonces yo le daría añadir proyecto y diría, por ejemplo, grabación vídeos, una vez que he creado grabación vídeos, ves que aquí está este recuadrito con líneas horizontales y una flecha hacia la derecha o líneas horizontales una flecha hacia la izquierda, si yo le doy la flecha hacia la derecha lo que hace es intentarlo, es decir, lo mete un poquito hacia adentro de manera que si te fijas está debajo del lanzamiento curso online. Si yo le doy a añadir proyectos vas a ver que el lanzamiento curso online tiene ahora una flecha hacia abajo aquí a la izquierda que si pincho sobre ella se cierra y si pincho sobre ella se abre, es decir, dentro del lanzamiento curso online está grabación de vídeos. Quiero añadir otro, le doy y pongo creación web y creación web también está dentro es decir, está dentro de lanzamientos curso online así que si cierro lanzamientos curso online no le he dado a añadir proyecto aquí ya está me lo cierra todo o me lo abre todo por supuesto aquí entro en grabación vídeos y esto cambia a grabación vídeos y dentro en creación web entra dentro de creación web si quiero añadir una tarea puedo darle al más puedo pinchar aquí donde pone añadir tarea o darle a la letra Q si yo le doy a la letra Q añado una tarea añado la tarea y digo crear el logo imagínate le doy a crear logo para la página web con las tareas pasa exactamente lo mismo que con los proyectos yo puedo añadir subtareas es decir dentro de crear logo que es mucho más pequeño que el proyecto de creación de web puede también haber pequeñas tareas por ejemplo yo puedo decir añadir tarea elegir color añadir tarea y una vez añadida la tarea si me pongo aquí y lo arrastro hacia adentro hacia la derecha ves que se queda dentro de crear logo elegir color y elegir forma por ejemplo entonces le doy a añadir tarea y ahora arrastro elegir forma le voy a dar a cancelar entonces yo tengo el lanzamiento curso online dentro tengo otros dos proyectos que son grabación de vídeos y creación de web y dentro de creación de web tengo crear logo elegir color y elegir forma pero elegir color y elegir forma están dentro de la tarea crear logo es decir son subtareas ¿vale? o sea vamos a simplificar todoist se divide en proyectos dentro de cada proyecto hay tareas también podemos crear dentro de proyectos sub proyectos y dentro de esos sub proyectos las tareas que necesitemos y dentro de nuestras tareas podemos dividir esas tareas en pasos todavía más pequeños que serían subtareas teniendo claro los elementos que componen Todoist vamos a ver ahora que podemos hacer con los proyectos por ejemplo seguimos con nuestro lanzamiento curso online al poner el ratón encima yo tengo aquí tres rayitas horizontales que me permiten moverlo subirlo, bajarlo ponerlo donde yo quiera por ejemplo aquí el lanzamiento curso online y al lado a la derecha tengo tres puntos uno al lado del otro si yo pincho sobre los tres puntos puedo añadir un proyecto encima que es lo mismo que añadir proyecto pero en vez de ponérmelo aquí abajo me lo pondría encima en el lanzamiento curso online añadir proyecto debajo editar proyecto compartir proyecto enviar por email las tareas para este proyecto archivar y eliminar si yo le doy editar proyecto puedo cambiarle el nombre desde aquí puedo cambiarle el color y puedo hacer que sea parte de personal por ejemplo o sacarlo hacia afuera vale en este caso no quiero hacer nada de esto más cosas le doy aquí y le digo que quiero compartir proyecto compartir proyecto ¿cómo? puedo directamente enviarlo a un email por ejemplo yo lo puedo enviar a pepacobos arroba pepacobos punto es y le digo invitar y te dice trabaja en equipo con otros la gente que invita podrá añadir eliminar y completar tareas desde el lanzamiento curso online serás notificado si ocurren cambios perfecto es decir que a esta persona cuando le llegue el email va a poder entrar no a todos mis proyectos sino solamente al lanzamiento curso online y va a poder añadir eliminar y completar las tareas vale le doy invitar y ya está ahora me dice que está pendiente ahora mismo te dice que los colaboradores de este proyecto son yo que es pepacobos arroba para todos punto es y pepacobos bueno en este caso es demasiado redundante pero vamos pepacobos de pepacobos arroba pepacobos punto es que está pendiente porque todavía no ha aceptado la invitación y luego tengo al lado invitaciones de proyecto y no tienes otros proyectos compartidos esto quiere decir si hubiera compartido otro proyecto podría desde este proyecto a otros que estén en otro proyecto decirle si además colaboras con este bueno vamos a dejarlo aquí luego veremos qué pasa cuando pepacobos acepte la invitación además tenemos enviar por email las tareas para este proyecto bueno pues yo puedo hacer aquí y te dice que añadir tareas vía email es una característica premium ya sabemos que esta característica no la tenemos disponible aquí después tengo archivar y abandonar proyecto abandonar proyecto ¿por qué? ahora no lo puedo eliminar porque ya hay una persona más compartiendo este proyecto es decir trabajando en él para eliminar un proyecto necesitamos que no haya ninguna persona trabajando en él tendríamos que primero la otra persona tendría que abandonar el proyecto y después cuando estuviera yo sola entonces eliminar el proyecto pero sí que puedo archivar el proyecto en el momento que archivo un proyecto pasaría a formar parte de proyectos archivados por ejemplo películas que ver le voy a dar a archivar y automáticamente ya aparece como le voy a darle a esconder archivados como proyecto archivado ya no aparece aquí pero si quiero recuperarlo puedo ir a proyectos archivados películas que ver y aquí vería todo lo que hemos visto todo lo que hemos estado trabajando ¿para qué se archivan proyectos y no se eliminan? bueno pues porque hay veces que estás trabajando a lo mejor en algo y luego quieres ser un recordatorio de todo lo que has hecho a lo largo del tiempo eso está en proyectos archivados más cosas importantes por ejemplo en la creación de la web nosotros habíamos puesto el crear logo elegir color y elegir forma vamos a añadir una tarea y vamos a ver las opciones que tenemos a la hora de añadir una tarea podemos vamos a poner llamar al diseñador y vamos a ver llamar al diseñador imagínate que yo tuviera que llamar al diseñador todos los días a las 9 entonces ves que aquí al lado pone programar en programar si yo pincho puedo elegir aquí un día me da igual puedo decirle que quiero el 29 el 30 de noviembre o irme más adelante y decirle el 22 de diciembre pero también puedo marcarlo para hoy marcarlo para mañana marcarlo para la próxima semana marcarlo para un mes no ponerle fecha de vencimiento aquí a la izquierda pone fecha sugerida y esto es impresionante todo is aprende que es que tareas son las que vas delegando que tareas son las que vas posponiendo que tareas son las que te dejas pendientes y que tareas haces cada día de manera que si lo utilizas regularmente al final te propone fechas que son más adecuadas a tu ritmo de trabajo por ejemplo esta no es mi cuenta habitual yo tengo una cuenta de Todoist y me he hecho premium porque me está gustando bastante y en esa cuenta de Todoist yo me pongo a lo mejor como objetivo como tarea contestar a todos los mails que pasa que al final Todoist se ha dado cuenta de que los lunes por la mañana son los días en los que yo suelo contestar a los emails ¿qué pasa? que en el momento que pongo una tarea a contestar a un email directamente la fecha sugerida que me da es el lunes que viene directamente o sea si yo lo escribo un miércoles me dice para el lunes que viene yo por supuesto puedo pasar y escribirlo cuando me dé la gana pero te da la fecha sugerida lo mejor de todo es que además de todas estas opciones de aquí o de elegirlo directamente puedo programar imagínate que yo pongo cada día pero escrito así tal cual a las 9 le doy a cada día a las 9 y automáticamente está programado mañana a las 9 y pone un día restante cada día a las 9 llamar al diseñador si escribo otra cosa por ejemplo bueno llamar al diseñador y además lo metería aquí dentro de creación de web y beber agua y esto lo pongo cada 2 horas hasta el 29 barra 11 es decir hoy a las 18.02 cada 2 horas hasta el 29 de noviembre vale esto me lo repetiría cada 2 horas hasta el día que yo le diga o me da igual ir al gimnasio esto no debería estar aquí esta tarea pero cada miércoles hasta el 10 de enero también puedo poner 10.01 miércoles hasta el 10 de enero perfecto además de esto yo puedo poner otro comer sano y aquí debajo puedo aparte de programar puedo añadirlo a otro proyecto desde aquí puedo marcar un recordatorio pero el recordatorio es premium es decir esta opción no nos vale puedo darle una prioridad y esto sí puedo decir que es importantísimo entonces me lo va a poner en rojo ahora lo vamos a ver y si le doy a los 3 a los 3 puntitos me puede hacer una sangría a la izquierda o a la derecha esto quiere decir que puedo hacer que la tarea sea una subtarea o que deje de ser una subtarea le voy a dar a comer sano o perdón a añadir tarea y ves que ahora está comer sano con un circulito rojo esto quiere decir que tiene una prioridad alta una vez que yo he creado mis tareas que les he puesto cuando van a caducar en qué momento bueno pues eso escribiéndolo de forma programada o añadiendole a un proyecto o poniéndole una prioridad también puedo verlo desde no solamente lo que tengo que hacer hoy que a las 18.02 tengo que beber agua grabación capítulo mpt y ejercicio sino que puedo ver lo que tengo que hacer los próximos siete días tengo que el miércoles tengo que ir al gimnasio obviamente y hoy a las 18.02 beber agua más cosas importantes vamos a volver otra vez al lanzamiento curso online creación de web y aquí seguimos con lo nuestro dentro de este proyecto creación web tengo aquí comentarios de proyecto en comentarios de proyecto tampoco podemos acceder porque se podrían a través de estos comentarios se podrían adjuntar archivos bueno valga la redundancia se podrían adjuntar archivos adjuntos se podrían adjuntar archivos y compartirlo entre las personas que estén trabajando en este proyecto pero eso es una función premium tampoco es tan importante desde aquí podría compartir es decir podría compartir lo mismo que hemos hecho antes desde los tres puntitos del proyecto podría compartirlo también desde aquí y después tengo las acciones de proyecto que puedo ordenar por fecha por prioridad por nombre o por responsable por ejemplo si le doy a ordenar por prioridad ves que comer sano que está con prioridad alta me lo pone en lo alto de la tabla es decir puedo hacerlo como me interese a mí otra cosa que me gusta muchísimo de Todoist y es una tontería es la posibilidad dándole a esta ruedecita de imprimir página actual ¿por qué? espera que me ha bloqueado la ventana emergente vamos a permitir siempre listo imprimir página actual ¿por qué? porque esto que es la mayor chorrada del mundo a mí no sabéis la cantidad de veces que a lo mejor tengo un montón de cosas que hacer durante el día y lo que hago es le doy a imprimir me imprimo todas mis tareas y me las meto en la agenda y me las llevo ya así bueno pues esto está fenomenal pensado o por lo menos pensado muy bien para gente como yo más cosas que te quiero contar de Todoist el blog de Todoist es impresionante funciona fenomenal hablan de un montón de cosas interesantes y luego además tiene soporte y ayuda en español y se puede leer un montón de artículos sobre cómo trabajar con Todoist aunque como te decía al principio realmente una vez que has cogido el truco de proyectos subproyectos tareas subtareas es muy sencillo ponerte a trabajar y que funcione bien para ti otra cosa más antes de terminar el capítulo de hoy es hablarte sobre esta herramienta de aquí que es tu productividad ellos le llaman configuración del karma y objetivos si yo le doy a configuración del karma y objetivos me dice objetivo diario cuántas tareas quieres en teoría terminar cada día 5 objetivo semanal 30 esto sería si trabajara 6 días pero vamos a decirle que no que quiero 25 guardar 10 libres sábado y domingo ¿por qué? porque no afectan a tu karma ellos le llaman karma pero bueno en realidad lo que dicen es ellos te van a medir y te van a evaluar en función de lo que tú te has marcado como objetivo entonces si tú te marcas a acabar 5 tareas diarias no van a tener en cuenta el sábado y el domingo a la hora de marcar los objetivos diarios el modo vacaciones es si tú te vas de vacaciones obviamente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes tampoco vas a cumplir tus objetivos diarios entonces puedes poner aquí inhabilitar karma estoy de vacaciones y puedes si quieres si no te apetece nada usar esto y te parece como un juego puedes desactivar el si quieres el to do is karma ¿qué hace esto? simplemente si yo hoy me voy a hoy y marco que he bebido agua que la grabación del capítulo y que he hecho ejercicio lógicamente me ha ido a las 20.02 a beber agua porque le he dicho que era cada dos horas con lo cual a las 20.02 me va a volver a recordar que beba agua y si me voy a mi objetivo del karma me dice hay tres tareas completadas ver todas las tareas completadas y me dice que hoy lunes he completado tres racha diaria cero días porque llevo cero días completando las tareas que me he marcado como objetivo si yo marco el de las 20.02 beber agua y el de las 22.02 agua me dice objetivo diario conseguido disfruta de tu tarde hoy has completado cinco tareas y has alcanzado todo y cero perfecto en este caso todas las tareas que tenía marcadas para el día de hoy las he completado he conseguido mi objetivo diario con lo cual las actualizaciones del karma aquí está te dice que has conseguido el lunes has cumplido el objetivo de cinco tareas esto que es una chorrada pero a mí por ejemplo me vale para mantenerme un poco a raya es decir como teniendo al amigo responsable al lado que te dice oye te falta todavía tres cosas por acabar hoy has llegado hoy y luego el disfruta de tu tarde o disfruta de tu mañana cuando lo has acabado es una gozada porque vas marcando y de repente te dicen ya está se acabó disfruta de lo que has hecho en fin que no sé si es el tipo de aplicación que estás buscando si te puede gustar si te puede encajar o no te puede encajar pero a mí me está funcionando es súper sencilla muy fácil de usar y lo que te digo tardas en aprenderlo lo que tardas en ver este vídeo no tiene más tiene algunas funcionalidades ocultas que veremos en el próximo capítulo y te hablaré de la aplicación para Mac y de las funcionalidades premium por si quieres probar la parte premium lo dejamos aquí por hoy espero que te haya gustado un saludo y muchas gracias